Buenas tardes, buenas noches, hemos conectado un DHT22, sensor de temperatura y presión y humedad al TTGOLORA 32 versión 1.3 Con este código que ahora voy a explicar, os voy a poner en los enlaces todo lo que necesitáis Me he basado en este tutorial de Random Nerd Tutorial que está muy muy bien Y he tenido problemillas en la conexión con la protoboard, no se conectaba bien Lo he conectado exteriormente, que no es como debería estar conectado Y va bien, así que lo dejamos así Aquí tenéis los pines, que también los voy a poner La definición de pines de la LORA 1.3, si tenéis otras Ya sabéis que tenéis que ver la que tenéis, vale, pero esta va bien Esto lo que quiere decir es que estos pines tienen varias utilidades, vale Tenéis que fijar sobre todo en el GPI-013, que es el número real al que tenéis que referir Que ahora lo veremos en el código Tiene su tierra, 3.35 voltios tierra y algunos son TXDR, TXDR para comunicaciones series Bueno, hay que echarle un vistazo Pero la verdad es que va bastante bien En vídeos anteriores hemos visto como la pantalla no funcionaba Pero yo he cogido el código del que me funciona Igual la vuestra tenéis que coger otro código Pero esta funciona, vale Entonces podéis copiar este código, que lo voy a poner también en WIHAB Y a tirar Os explico un poco el código, vale Esto es Para la pantalla, los INCLUD de la pantalla Esto es el INCLUD del DHT Luego lo he puesto en el PIN 4 La Lora tiene su número 4 Va Y luego defino el DHT22, que es el que he conectado Yo creo que va al día también, si queréis poner el 11 Aquí tenéis para el 11 y para el 21 Y luego esto es también para la inicialización de la pantalla Y comentario Y inicializa aquí el DHT y la pantalla, vale El setup empieza el puerto serio, 9600 Que estáis viendo la temperatura y la humedad ahora 62,5 de humedad, 27,3 Estamos a 10 de julio, vale Y los grados en Fahrenheit Y además un índice de calor Que supongo que relaciona la temperatura con la humedad Pero ahora veremos que hay una fórmula, vale Inicializa el puerto serie Imprime test del DHT Lo comienza Esto es para, si no, para resetear la pantalla OLED Y luego inicializa la pantalla OLED Esto es para decir como va a ser la pantalla La limpia Y pone la fuente Y luego en el loop espera dos segundos Porque el lector he leído que es bastante lento Y espera dos segundos cada vez Leen tres variables La humedad, la temperatura y la temperatura en Fahrenheit Luego esto lo he quitado por si daba error Porque si me daba error Me seguía dando error Y no veía yo el error Y es verdad que si no está bien conectado Pone nan, 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 nan Porque no está cogiendo data Ahora lo pone bien, vale Y luego cojo Calculo el índice de calor Que es una función que viene En Fahrenheit Y en grados centígrados Y luego es imprimirlo, vale Lo imprimo en el puerto serie Y uso lo mismo exactamente para el display Vale No te tienes goma en la cabeza De tal manera lo voy a modificar Para que lo imprima en el mismo sitio Porque acá está saliendo en línea Imprime como si fuera una pantalla línea tras línea Y queda un poquito feo Si queda arriba los dos Y van cambiando Me van cambiando los valores Más bonito Imprime La humedad La temperatura La F Para el formato Y ya no he hecho display más en la pantalla Lo demás es para el puerto serie Y al final Display.display Para que realmente Lo que ha ido cogiendo Que va a imprimir en la pantalla Lo imprima Y esto sería el código Lo dejo todo en Github Vale